Hola y bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy he pensado en hacer un pack básico, estrategias básicas para aquellos viajeros que desde cero quieran empezar a ahorrar, quieran empezar a viajar más barato, cosas que para mí pueden ser muy sencillas o muy obvias, quizás todavía tú no las has descubierto y por eso he pensado en hacer este vídeo. Mi idea es ayudaros a elaborar lo que es vuestro pack vacacional completo. En primer lugar, para los vuelos, yo recomiendo que uséis el modo de navegación privada de tu navegador. Aunque las aerolíneas han probado que no recopilan los datos ni suben los precios en base a que tú hayas buscado un determinado destino recientemente, tenemos que tener cuidado porque muchas veces algunas páginas sí que funcionan de esa forma y tienden a subirte el precio del destino que acabas de ver hace un día. Asimismo, te recomiendo usar buscadores como Skyscanner o Kayak. Este primero, Skyscanner, incluye una opción de elegir un origen y que el destino te lo pongan ellos. Seleccionando esta opción verás un listado por países de posibles destinos para las fechas que tú has buscado. De esta manera, si eres un viajero que no tiene un destino claro, simplemente quiere viajar y probablemente seas sensible al precio porque te abres a cualquier lugar y probablemente el precio sea lo que influya en tu decisión, esta opción sin duda es para ti. Te recomiendo que tengas flexibilidad tanto en fechas como en ese destino. Por ejemplo, si vamos a volar a Italia, muchas veces encontramos aeropuertos cercanos entre sí. Por ejemplo, Bolonia con Florencia. Por lo tanto, podemos buscar Florencia pero también buscar Bolonia. Asimismo, si planeas un viaje en el cual vas a tomar días de vacaciones de tu puesto laboral, no un viaje de puro fin de semana, quizás te conviene ser flexible en fechas y buscar un día antes, un día después, una semana antes, una semana después o incluso con meses de diferencia. De esta forma te puedes elaborar tú mismo un esquema con todas las posibilidades que tú tienes dependiendo de esas fechas de salida y de regreso y elegir al final la que te resulte más óptima. Quizás no solo por el precio sino también por cómo se acomoda a tu vida personal. También recomiendo que explores las posibilidades de volar en clases business respecto a las de volar en clases turistas, sobre todo en vuelos cuando vas más días, que quizás necesiten más equipaje o si quieres una experiencia a bordo de agrado, de relax, de confort, trato preferencial. Aunque esto no te lo muestre un buscador como Skyscanner, sí que buscando directamente la web de la aerolínea puedes encontrar qué precios ofrecen para esas clases si es que tienen clase business disponible. A la hora de comprar los vuelos sí que te recomiendo que los compres en la web oficial de la aerolínea. Solo usa terceras empresas como pueden ser Dreams o Podo o GoToGate si estás totalmente seguro de que vas a volar, totalmente seguro de que lo vas a hacer en esas fechas y de que no vas a necesitar nada de ellos porque si no vas a tenerlo muy complicado. Yo he tenido situaciones de reembolsos con aerolíneas que me han tardado días y reembolsos con agencias los que aún estoy esperando y ya lleva como un año y medio. Esto se debe a que las agencias funcionan de manera diferente y reservan a la aerolínea en base a los datos que tú les das a ellos pero en este trasvase de información y en esta gestión que ellos hacen las reservas se tratan de manera diferente a cuando el pasajero directamente reserva con la aerolínea. Por tanto, se provocan estas demoras. Asimismo, las agencias son más propensas a cobrarte cargos extra por cualquier cosa que necesites porque al final es la base de su monetización. Si la agencia te cobra lo mismo que la aerolínea por el vuelo realmente es que la agencia no le está ganando nada más que la comisión que la propia aerolínea le pague a la agencia. Por tanto, para poder sacar dinero de tu bolsillo te intentará vender servicios como asistencia a premio, sacarte la tarjeta de embarque, seleccionarte el asiento. Por lo tanto, todo es más fácil desde la web de la aerolínea. Así mismo, si tienes cualquier problema, cualquier cuestión, la aerolínea directamente va a trabajar en ello, te va a responder y no vas a tener que esperar a que la agencia haga la gestión. Sin duda, después de lo vivido en la pandemia, en la cual miles de personas aún esperan su reembolso, no tienen su reembolso ni garantías de que lo vayan a tener. Y muchas de ellas es por haberlo hecho con terceros proveedores. Te aseguro que lo más viable y lo más seguro es reservar directamente con la aerolínea. Reserva con quien reserves, eso sí. Asegúrate siempre de qué equipaje se te permite. Si vas en turista o si vas en business, qué equipaje de mano tienes, qué equipaje facturado tienes. Si es que tienes alguno, qué pesos, qué dimensiones. Y asegúrate de que el equipaje que te vas a llevar cumple esas medidas. Mira, yo personalmente llevo mucho tiempo sin ver personas de tierra, personal de tierra midiendo las dimensiones de los equipajes o pesando el equipaje de mano, pero lo he vivido, así que te recomiendo que te asegures de ello. Por supuesto, a la hora de fijarte en los horarios, piensa que tienes que estar tiempo antes en el aeropuerto. Por ejemplo, si un vuelo internacional sale a las 9 de la mañana, se te recomienda que estés a las 6 de la mañana en el aeropuerto. Sobre todo si son aeropuertos grandes, es un poco de sentido común. Tienes que pasar un control de seguridad, donde si no tienes fast track vas a tener que hacer la cola con los cientos o miles de pasajeros que vuelan en tu vuelo y en otros vuelos. Vas a tener luego que navegar, probablemente cruzando la tienda de Duty Free, que suele estar entre el control de seguridad y ya la zona de las puertas de embarque, y luego vas a tener que localizar tu puerta de embarque que quizás esté a 10-15 minutos andando o en un tren o en un autobús o tengas que cambiar de edificio. Asimismo, si vas a facturar, tienes que estar tiempo antes. Por lo tanto, de ahí esas 3 horas. Pero si estás en aeropuertos pequeños, como por ejemplo el de Jerez, y viajas en un vuelo internacional, no necesitas tener tanta antelación. Es sentido común, pero siempre piensas que necesitas un tiempo de antemano para dirigirte al aeropuerto y para prepararte para tu vuelo. En el caso de que haya varios aeropuertos, como ocurre en Londres, recomiendo que compruebes las opciones de transporte. Es decir, una vez que tú llegas al aeropuerto, o que tú vuelves al aeropuerto, ¿cómo se hace? ¿Hay tren? ¿Hay autobús? ¿Hay metro? El aeropuerto no solo es cuánto se tarda, sino qué precio tiene. Puedes incluso hacer cuentas y decir, esto me cuesta el vuelo, esto me cuesta el transporte al centro. Y quizás el vuelo, comprando un vuelo un poco más caro, te estés ahorrando en la parte del transporte desde el aeropuerto hasta el centro. Asimismo, es tiempo que le añades a la hora de volver al aeropuerto, sobre todo. Hay aeropuertos en Londres en los que se tarda dos horas, dos horas y media en autobús. Añádele a eso, a lo mejor estar tres horas antes, son cinco horas y media antes de ir al aeropuerto. Quizás te convenga más elegir otro aeropuerto al que tardes menos, aunque tengas que pagar más por el billete. No solo por el tiempo, sino también, como te digo, por el precio de ese transporte. Ahora me voy al ámbito de los hoteles. Mi recomendación siempre es elegir buscadores nuevamente para ver qué panorama hay, como puede ser Tribago o Momondo. Yo suelo normalmente elegir Tribago, filtrarme por hotel y luego seleccionar cancelación gratuita. Esto a partir del COVID también es algo que estoy haciendo ahora porque los planes cambian y las restricciones cambian y tú puedes dar positivo por COVID. Entonces, en cualquiera de esos tres casos, con una cancelación gratuita, te cubres las espaldas y no terezcas a perder el dinero. Además, es probable que te ofrezcan pagar directamente en el hotel, lo cual hace que no tengas que soltar tanto dinero a la hora de preparar tu viaje. Yo aconsejo reservar directamente, de nuevo, en la web de la empresa, en la web, en este caso, de la cadena hotelera, y no usar intermediarios. No he tenido problemas a la hora de recibir reembolsos por parte de empresas como puede ser Expedia. Lo han gestionado positivamente y en buen tiempo, pero siempre garantizas que todo vaya a salir correcto, que te pase lo que te pase, con la web del hotel. Es posible también, en buscados como Tribago, encontrar hostales, también, por supuesto, puedes mirar Airbnb, pero en cualquier caso, te recomiendo que compruebes la política de cancelación y estés seguro a la hora de reservar de que esa política de cancelación se adapta perfectamente a lo que tú necesitas. Si necesitas flexibilidad, asegúrate de que la flexibilidad la tengas en la hora de la reserva y no te coja los dedos y arriesgues, porque si luego tienes un imprevisto, vas a acabar perdiendo el dinero. En el caso de qué hoteles elegí, yo te recomiendo que para viajes express, fin de semana o viajes con presupuestos ajustados, compruebes la disponibilidad de hoteles de la cadena Accord. En Accord, particularmente en la cadena Ibis, tienen tres diferentes ofertas según presupuestos, Ibis Budget, Ibis e Ibis Styles, de menor a mayor rango de precio. Por lo tanto, si estás buscando algo económico, pero con la garantía de una cadena hotelera Ibis Budget, puede ser tu opción. También a la hora de elegir en qué régimen quedarte, puedes valorar la opción de que te incluya el desayuno. Muchas veces el incluir el desayuno te va a costar más barato que el comprarte el desayuno en la calle, sobre todo en países como puede ser Suiza, donde sabemos que la comida es realmente cara para economías como la nuestra, la española. Por lo tanto, sería una opción a valorar, sí, incluir el desayuno. Además, es más cómodo y más conveniente levantarte y bajarte a desayunar y luego puedes regresar a la habitación para prepararte antes de salir a explorar en la ciudad. Otro caso que también recomendaría valorar es el incluir la media pensión. En caso de viajes aún todavía turísticos, no viajes de relax, quizás el no tener que pensar dónde comer y directamente que te lo sirvan en el hotel te puede ser conveniente y, de nuevo, puede estar a bastante buen precio. No todos los hoteles ofrecen media pensión, lo general es que todos los hoteles ofrecen desayuno y media pensión realmente está más reducido, o sea, es un número más reducido de hoteles los que los ofrecen. Y en el caso ya de pensión completa y todo incluido, sería muy conveniente que los valoraras para cuando vas de vacaciones de relax, sobre todo en hoteles en la playa, en la costa, cerca del mar o con piscina, a los que tú vayas a descansar, a relajarte, a no pensar en nada. En este caso, la marca hotelera Melia es realmente buena. Tienes opciones de todo incluido, pero también tienes opciones de usar la zona level, una zona generalmente solo adultos, dependiendo del hotel, dependiendo de la cadena, donde tú tienes un buffet de tapas a diversas horas del día, puedes tener la posibilidad de barra libre de bebidas, incluyendo bebidas alcohólicas, una zona diferenciada y realmente un servicio de poder comer cuando quieras y prácticamente lo que quieras. Te recomiendo que una vez con esto pienses en qué tipo de viaje quieres hacer, cómo lo quieres hacer, qué flexibilidad le puedes dar y que te hagas tus propios cálculos, tu propia hoja con todas las opciones, todos los precios, las distancias del aeropuerto al centro, los tiempos, los precios y al final así te ayude todo, esa información te ayude a tomar una decisión que sea la mejor para ti, tener un viaje, que sea una experiencia positiva y buena siempre para recordar. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete para más y espero verte por aquí en un próximo vídeo en mi canal. Gracias. Gracias. Gracias.